¡A ti! Señor capitán, un cura soldado ofreció con alma la casa de Dios Y el pueblo sin armas que estaba sitiado, allí concentrado ser libre juró Y el pueblo sin armas que estaba sitiado, allí concentrado ser libre juró Luis de Barbas y Lanzan Furena, con bravura peleador ordenó ¿Con qué armas, señor, lucharemos? ¿Con las que le quitaremos? Dicen que gritó ¿Con qué armas, señor, lucharemos? ¿Con las que le quitaremos? Dicen que gritó ¡A ti! Sus lanzas en un chaparrón llovieron por la libertad Y así con la sangre en las chuzas vibraron las ansias de libres de un pueblo de honor Y de un solo pecho al clamor, al godo mi pueblo venció De rojo y azul, montonero de Güemes, preñada de gloria mi tierra nació De rojo y azul, montonero de Güemes, preñada de gloria mi tierra nació Luis de Barbas y Lanzan Furena, con bravura peleador ordenó ¿Con qué armas, señor, lucharemos? ¿Con las que le quitaremos? Dicen que gritó ¿Con qué armas, señor, lucharemos? ¿Con las que le quitaremos? Dicen que gritó